Mi nombre es Arely Fonseca, maquillista y estilista de Houston. Pues a una edad muy temprana supe que siempre tenía una pasión por el arte de ayudar y ayudar de una manera que para mí era conectar con una persona por medio del maquillaje, por medio de cepillarles el cabello, de prestarles la plancha. Entonces supe siempre que mi pasión siempre era hacia el área de la belleza. Orgullosamente llevo 18 años como estilista y ya que empecé no paré. Empecé, me gradué e inmediatamente a trabajar y he establecido unas relaciones hermosas con mucha gente y más que nada, más que una estilista, para mí la bendición más grande es la conexión que uno entabla con personas que ya son parte de tu vida.